¡Gracias! La que con tus manos me brotan de la luz, tú en el cielo mirar. La que con tus manos me brotan de la luz, tú en el cielo mirar. La que con tus manos me brotan de la luz, tú en el cielo mirar. La que con tus manos me brotan de la luz, tú en el cielo mirar. La que con tus manos me brotan de la luz, tú en el cielo mirar. La que con tus manos me brotan de la luz, tú en el cielo mirar. La que con tus manos me brotan de la luz.